Hey, yeah, yeah, duco, Juan Portela Quiero un Felipe Pate con un role de Cartier pa' no ver la hora Siempre sé lo que hay que hacer, duplico otra vez, subo como el dólar Vive en pendiente mi name, mi plata, mi gel, charo para el lola No me gustaron sus reglas y fue, igual toqué al otro día en el lola Y me puse la Gucci con un short de ná y puso cadena, estoy que gusteo Sigo volando chuta en ciudad, tomando clavos, charo para el neón Con cara de que nada va a salir mal, soy un rockstar y estoy que gusteo De donde yo le he esquivado, de donde estás no lo veo Me puse la Gucci con un short de ná y puso cadena, estoy que gusteo Sigo volando chuta en ciudad, tomando clavos, charo para el neón Con cara de que nada va a salir mal, soy un rockstar y estoy que gusteo De donde yo le dije que iba a estar, de donde estás no lo veo My life, bad life, secuencia que van a mil Falta, calma, por eso tomo trapil No sé cómo dormir, ya se vuelve a ir Se dice en el vuelo pa' Madrid Y mientras fumo le pido a la luna volver a verte Yo no sé qué voy a hacer, solamente siento que me va a atrapar lento la muerte Mujer Me puse la Gucci con un short de ná y puso cadena, estoy que gusteo Sigo volando en chuta en ciudad, tomando clavos, charo para el neón Con cara de que nada va a salir mal, soy un rockstar y estoy que gusteo De donde yo le he esquivado, de donde estás no lo veo Estoy que no lo creo, trampil oro por los dedos Estoy que no lo veo, el humo me dejó ciego Estoy que no lo creo, el duco lo hizo de nuevo Estoy que hay goteo Estoy que hay goteo Estoy que hay goteo Estoy que hay goteo